Ramón Fernando Villalona Ébora Nació en Montecristi, un 7 de mayo del año 1955 Se crió en el poblado de Loma de Cabrera Provincia de Dajabón En aquel poblado inicia sus estudios primarios Donde también realiza sus primeros pininos como cantante Destacándose entre los jovencitos de su misma edad En el 1970 viaja desde Loma de Cabrera Hacia la capital a representar su pueblo En el Festival de la Voz Realizado en el famoso Palacio de Bellas Artes Alcanzando un quinto lugar Según las calificaciones del jurado de entonces Sin embargo, sus presentaciones Durante todo el recorrido del festival Fueron atronadoramente aplaudidas por el público presente El carisma de aquel jovenzuelo Marcó en el maestro Rafael Solano Unas líneas de esperanza en Fernandito Quien casi frustrado Regresó a su pueblito Para continuar en el cuidado del ganado de sus padres Desconociendo este Que en la capital dominicana Había sembrado en un buen terreno del arte Fue entonces cuando el maestro Rafael Solano Le llama para grabarle algunos temas Los que con una dulce voz de adolescente Rápidamente contaron con el favor popular del público Los que para siempre marcaron La carrera artística del Mayimbe Fernando Villalona Como si la vida artística no le importara lo suficiente De nuevo regresa a su loma de cabrera Pero a pelearse con sus padres Quienes nunca vieron bien la carrera artística de Fernando Villalona Pues su oposición estaba basada en su adolescencia La que corría peligro en una turbulenta capital Y solo Pues en Santo Domingo Estos no conocían a nadie El verdadero inicio profesional del Mayimbe Le llega al integrarse al grupo Los Hijos del Rey Con el que debutó en un espectáculo Ante 20 mil personas Compartiendo escenario con la Fania All Stars La que dirigía el dominicano Johnny Pacheco Con este grupo Los Hijos del Rey Fernando Villalona Se presentó en los más importantes escenarios De la República Dominicana Aumentó su popularidad en la década de los 80 Lo que le obligó a formar su propia orquesta Al finalizar los 80 En Fernando Villalona Se abrieron nuevos caminos Colocándose en el nivel de popularidad más alto Que artista alguno haya tenido en República Dominicana Y en gran parte de América Latina Fernandito se convirtió en un verdadero ídolo Fernando Villalona Tiene hasta el día de hoy Unas 20 producciones discográficas Su versatilidad le ha llevado a brillar Tanto en el merengue como en la balada La bachata y el bolero Sus cientos de temas enmarcados en sus producciones discográficas Son de muy diversos géneros El sobrenombre del Mayimbe Que significa jefe de tribu El que manda El mejor Fue elegido por el empresario cubano Mateo San Martín Cuando este produjo su larga duración Félix Cumbé Partiendo de ahí Y hasta la fecha Este sigue haciéndole honor a dicho nombre Muchos años le han mantenido en la preferencia del pueblo Por entenderse que es el Mayimbe Lo que provoca que de manera constante Se renove en cada una de sus presentaciones En cada disco Pues su voz de buen cantor pueblerino Arrebata las multitudes Y su carisma Hace que lo adoren sus propios amigos Y los extraños Fonau Para el Mayimbe Fernando Villalona Lo ha definido como su segunda patria Pues este ha sabido extender su mano a milla En tiempos de calamidades En esos tiempos En que nos hemos visto azotados De manera y misericordia Por fenómenos atmosféricos Pero cuando es llamado para acciones benéficas También ha dicho presente Fonau No solo ha visto brillar a Fernandito Villalona En los grandes escenarios Sino en el deporte Específicamente en el softball Acciones que el Club Momoncito Ha sido testigo de amor y entrega A esta disciplina Es por lo que solicitamos del público presente Un fuerte aplauso de pie Para el Mayimbe Fernando Villalona ¡Vamos a la barra arriba! ¡Vamos a bailar su mundo! ¡Vamos a bailar su mundo!